Quisiera entregar un saludo muy afectuoso con mi admiración desde esta facultad en la cual tenemos una tan larga tradición de formación de profesores. Darles un muy caluroso abrazo en este día, que es un día muy especial en que se conmemora la labor que ustedes desarrollan a diario, que es una labor fundamental, como todos sabemos, para la educación de nuestro país. Nosotros aspiramos que en este día, en que se conmemora el Día del Profesor y de la Profesora, sea también un momento que nos acerque a una condición en la cual los profesores tengan efectivamente un adecuado reconocimiento, que la profesión docente sea efectivamente una de las profesiones más apreciadas por el país, que tenga condiciones adecuadas de trabajo, tema de las horas lectivas y no lectivas, a cursos de no más de 30 alumnos, y a salarios justos y adecuados. Hoy es el momento de proponer, hoy es el momento de debatir, hoy es el momento de conversar y hacer todos los planteamientos que tenemos tan largamente postregados. Sabemos que es una tarea difícil, sacrificada y sin embargo reconozco y reconocemos una vez más la vocación, la entrega, que en condiciones muchas veces difíciles, realizan nuestros profesores y profesoras que trabajan en Chile. Muchos saludos, muchos cariños para todos y esperamos poder seguir desarrollando nuestro trabajo con ustedes y el aporte para que ustedes también puedan tener un mejor desarrollo profesional. Creemos que en este día sea el momento en el cual se construya una profesión docente, como la que los profesores merecen y como la que el país necesita.